A veces en los momentos difíciles pueden desarrollarse capacidades inimaginables, tal y como le sucedió al pequeño Sena Kobayakawa. Debido al acoso de sus compañeros, Sena Kobayakawa siempre se ha visto en la obligación de escapar corriendo, pero sin darse cuenta que aquella rutina física le habría permitido adquirir una gran habilidad en sus piernas. Así pues, gracias a ello, logró ingresar al equipo de fútbol americano en la preparatoria de Imo. Sin embargo, a pesar de su excelente capacidad, el quarterback del grupo, Hiruma Yoshi, lo haría competir de manera anónima siendo iShield 21. La historia de este deportista nos revela que se puede sacar provecho de las habilidades o amenazas, y que siempre será bueno ver el lado de las situaciones que nos parecen complejas.